Municipal María Angélica Granados Tres Palacios, Manque Granados, nos dejó asignado ya presupuesto para la labor de bacheo en las calles de la ciudad de Chihuahua hasta el día 15 de octubre y tenemos asegurada la atención a este gran problema que enfrentan los chihuahuenses y a partir de ahí he girado instrucciones a la tesorera municipal y a la oficial mayor para poder destinar 4 millones de pesos adicionales para cerrar este año a tambor batiente y lograr cubrir la carpeta asfáltica que está o presenta daño. Entonces vamos a trabajar mucho porque además sé que no hay nada que moleste más a los ciudadanos que un bache. Así que vamos a trabajar muy en serio dándole atención a este gran problema.